Bienvenidos una vez más a Enfócate con Yancy Burgos Yo tengo una invitada con la que Muchos de los televidentes están familiarizados Aida Valencia, bienvenida A Enfócate Muchísimas gracias Yancy y feliz de estar aquí Con todos ustedes hablando Otro poquito Bueno, también tenemos creo que una gran Noticia y una gran sorpresa Para todos sus seguidores y todos los amantes De los temas paranormales ¿Qué es la sorpresa que nos trae Aida El próximo año? Bueno, ya es un hecho Ya es un hecho que viene película Pantalla gigante de la trilogía Veníamos ya hace más de seis meses En conversaciones de ambos De varios frentes Pero uno ya se concretó definitivamente Y bueno, estoy muy contenta Asustada porque es que decir De la trilogía Es la vida mía Es desde Aida pequeña Y de mi primer libro Ya hablábamos Se van a sacar unas dos películas De entrada eso es lo que va presupuestado Porque antes era una película De los tres Ahora ya son dos películas De un libro Y es muy emocionante Como participar en el casting De los actores De mis hermanos Me han pedido fotos De cuando era chiquita Unas fotos que yo digo No, pero ustedes no van a publicar Esas fotos No, tranquila Pero pues claro Las fotos de niña De mi casa Ya tienen como todo El encuadre de mi pueblo De mi pueblo Sevilla Y allá vamos a grabar Porque el primer libro Y parte del segundo Va desde los cuatro años Hasta los catorce Entonces mi colegio Mi parque de diversiones Que era el cementerio Los domingos Y se va a hacer película Ya es un hecho Ya ha firmado Ya todo Me encanta saber Y también la vamos a ver actuando Esa fue la condición Que dije Que no Que no, no, no Sí voy a estar Durante todo el proceso Esa fue una de las condiciones Pero pues nunca hubo objeción De hecho me invitaron A que estuviera Dentro del proceso De las películas Para la selección De los actores Para estar dentro Del desenvolvimiento De hecho el guión Me lo pasan Ya en estos días Quedaron de pasármelo Para que yo ya Como que vea Que Porque siendo película Obviamente no es exacto Eso lo entendí ya No es exacto Porque yo no Pero el niño No era ni así No, pero ahí es que mira Es que el niño Va a ser un personaje En toda la película Entonces ya no lo podemos Dejar hasta acá Y yo Bueno, está bien Entonces me ha tocado Como Yo soy muy Soy muy corrida Entonces me ha tocado Como moverme un poquito Dentro de esa realidad De pantalla gigante Pero me parece muy bonito Muy bonito Ya podemos decir Quién va a ser el director Voy a esperar Todavía no Pero sí No es de Colombia No es de Colombia La producción No es de Colombia De hecho se va a hacer En un formato internacional Eso sí se los puedo adelantar Pero no Increíble No es un productor colombiano No es No lo es Y hay alguna actriz Que le gustaría a usted Que la interprete Se ve identificada En alguna Hay una actriz Que yo Y de hecho Ellos me están dando Una carta blanca También para sugerir Y en mi etapa adulta O sea, así como estoy Mírenme bien Así de linda Así como estoy ahorita Linda Lucía Callejas Una gran mujer Porque cuando yo la conocí a ella Energéticamente la sentí Si a mí me preguntan Y si yo creo que de adulta De niñas ya no les voy a decir Pero ya están las aidas chiquitas Ya están ahí No nos va a adelantar Quienes son las aidas Pero mira Esto es la primicia Al película Habemos Película que nunca lo imaginé Yansi Creo que pues Tú me conoces De bastante tiempo También porque Me han apoyado mucho Con los libros Que tampoco pensé Que iba a escribir Menos que iban a hacer Una película de un libro Pero bueno Acá estamos Te deseamos mucha suerte De todo en nuestro corazón Vamos a estar en primera fila Todos Eso sí HSB va a estar de primerito Gracias ¿Cómo Aida empieza a seleccionar Los lugares que va a visitar? ¿Siente de pronto Lo ve a través de sueños Una atracción? ¿Cómo se hace esa selección Para hacer este tipo de investigaciones? Bueno Lo primero Porque mucha gente nos escribe Así como con Digo yo Con entrevistas tan sencillas Como las que hace aquí La señorita Yansi Como con el tema Colmenares Que me empezaron a buscar Impresionante Mucha gente me busca Para mirar Y ahí este lugar Este lugar Y yo siento ese click Porque habrá muchos lugares Y yo creo que en todos lados Asustan Pero hay esos lugares Que son específicos Que tienen de verdad Una carga electromagnética Muy grande Y me llaman Tenía seis Después de que pasó Porque yo soy muy abierta Con todos ustedes Con todos los seguidores Yo creo que uno tiene que ser así Y a todos les conté Pasó esto Y ríanse Yansi El día Que yo salí diciendo Públicamente No tengo lugar No tengo fecha Pero compren la boleta Porque va a estar chévere Ese día fue cuando Más boletas compraron Yo decía La gente confía bastante Y dado a eso Como respuesta Mucha gente me empezó A escribir Está este lugar Está este lugar Está este otro ¿Qué sitios quedaron Descartados? Un colegio Cerca a Sopó Que queda Yo digo que no quedan Descartados Pero quedan Ahí ya en el archivo Para hacer unas próximas En una magnitud Más pequeña Aguadillos Obviamente está En primer lugar Para más adelante Por el Carmen de Apicalá O sea Ustedes se aterrarían La cantidad de lugares Que hay en Colombia ¿Qué siente Aida? Las otras personas Obviamente pueden sentir Desconsuelo Tristeza Alegría Pero Aida Como un ser humano ¿Cuándo sabe Que eso ha sido Tal cual ella lo vio ¿Qué siente? Tristeza Dolor Hoy Hoy por ejemplo Tuve el caso Porque ya salió Ya salió público también Entonces por eso lo hablo Porque yo no hablo De los casos Bueno de hecho Tú sabes cuánto Duramos 12 años Sin yo hablar Una palabra Del otro caso Para mí es muy doloroso Por ejemplo La mamá de esta niña Cuando me buscó A raíz de la entrevista Que me hicieron aquí Sobre el caso Colmenares Estaba desesperada Buscando a su hija Y es muy doloroso Para mí Ver a una mamá Porque yo se lo dije Yo soy mamá Cuando ella me da el nombre Y yo siento aquí Y me empiezan a llegar Estas imágenes A mí se me O sea Es un nudo acá Viendo a esta señora Con su cara Implorando Que le dijera Mi hija está bien Y yo solamente Le dije Ella no O sea No está viva No la van a encontrar viva No la van a encontrar viva Va a ser difícil Que la encuentren Y sobre todo Por todo lo que se dio Dije yo Ella La niña Le empezó a pedir perdón Le habló Muy bonito Muy bonito Y yo lo hago Desde ahí Como desde el sentir Yo me pongo En los zapatos De la mamá Y siento como mamá Y desde ese sentir Como esta niña Ojo Yo digo Lo que transmiten No Intentar Arreglarle O alegrarle La vida un poquito Para que se vaya bien Porque también Eso va en contra De lo que me están dando A mí ese mensaje Entonces Es muy bonito Poder Y yo sé que suena feo Decirlo pero es muy bonito Poderle decir a esa persona Ese mensaje De amor De agradecimiento Y de decirle Perdóname Para esta investigación Están listos Cualquier sorpresa Que pueda suceder Porque obviamente Podría ser una investigación Lo más de tranquila Llegar Y a los sitios A los que tú te has enfrentado Han sido Bastante arriesgados Misteriosos De todo Lúgubres ¿Cuáles podrían ser Las sorpresas Con las que ustedes Se encuentren aquí? Pues el lugar Ya tiene una historia De una muerte traumática Cuando En los lugares Han existido Asesinatos Muertes violentas Ya están cargados Energéticamente Que uno dice Ya es de cuidado Y por todas las manifestaciones Que me narraron Y yo digo Pues sí Ya veo que sí Pueden haber bajos astrales En ese lugar Por todo lo que ya La historia lleva Y son más de 40 años ¿No? Pues uno dice Ya hay algo allá grande Nosotros hemos aprendido A través de las oportunidades De trabajar A su lado Que todos somos energía ¿Cómo podemos proteger ¿Cómo podemos proteger nuestra energía? Y ayer también lo escuchábamos Que los sitios Las casas Los sitios donde nosotros vivimos Terminan siendo Como absorben todo Y terminan Pues llenándose A veces De muchas Malas vibras Que uno lleva De las peleas Que tiene Cuéntenos un poco De eso ¿Cómo podemos proteger Nuestra energía Y la energía Del sitio Donde vivimos? Claro que sí Yo siempre les digo Y esto es de Pseudociencias orientales El Feng Shui O Feng Shui Que Las casas Se convierten En los cementerios De cada uno Porque las paredes Absorben la energía Empezando el terreno Tú no sabes Qué pasó allí Las personas Que lo construyen Y luego tú vives allí Y nosotros No es que vivamos Pues en Estados En todo el tiempo Eso ni yo lo hago Entonces uno Tiene ataques de ira De tristeza De desespero De desasosiego Que falta la plata Que es aquel Que me engañó Que me dijeron Que no Que me fue mal En el trabajo Y nuestras casas Se van convirtiendo En esos cementerios Energéticos Yo siempre les recomiendo Que hagan limpieza Energética Con las cosas Que ustedes tienen En su casa Sal marina Sal de la cocina Si no tiene sal marina Trapear con sal marina Echar sal marina Sal marina En las tuberías Y ya Poner a correr el agua Bañarse ustedes Con sal marina Ese cuento Que es que es un bulto de sal Yo digo Ojalá yo Si yo soy un bulto de sal Feliz Porque la sal Es un guionizador Y saca radicales libres Aida Ya estamos cerca De acabar este 2022 Un año bastante complejo Un consejo Para este nuevo año Desde su conocimiento Desde su experiencia Para que todos los colombianos Se preparen A recibir Una nueva energía Bueno Este año Que ha sido difícil Porque estamos saliendo De una pandemia Saliendo entre comillas Porque yo creo que ya Las gripas son churuchuchu Todo el tiempo Saliendo de eso Con la crisis Que hay Por todo lo que pasó Pues con las elecciones Que el presidente Que si sí Que si no Todo lo que cada uno Tiene en su mundo El consejo El consejo que yo les doy Es que no Aporten a un vaso Medio vacío Cada uno Sea un aportante De un granito De verdad De tener un vaso Medio lleno Bueno Aida Le agradecemos Aceptar la invitación Como siempre Es un gusto Para nosotros Cada día Aprendemos muchas cosas más Muchas gracias Chao 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 Chao